Todos los eventos de alto contenido emocional se registran en una memoria que tenemos en el centro del cerebro, una almendrita chiquitita que se llama admígdala. ¿Cómo se guardan ahí? Cuando sucede el evento, digamos que se capturan 10 variables, todas abiertas. Entonces, cuando se guardan, se guardan como zip adentro. Entonces, cuando tú lo cuentas, vuelven al consciente y vuelven abiertas. Cuando vuelven abiertas, entonces tú conversas con tu amigo, con quien sea, y se ponen más variables, se reedita ese recuerdo. Termina la conversación, se guardan un zip en la admígdala. Pero cada vez que hacemos ese movimiento de ponerlo en el consciente, reflexionar y volver a guardarlo, cuando se guarda ya no es el mismo evento. Este movimiento, que se hace en terapia y en muchas otras formas, es el que va modificando cómo se registró adentro nuestro. ¿Se te va a olvidar? No, no se te va a olvidar, pero va a dejar de doler. Entonces, te hace más sabio. Todos los dolores se convierten en sabiduría a través de la reflexión. Entonces, cuando entra la información a tu cerebro, se interpreta de otra manera y tu vida se modifica. ¿Sí? En este circuito que describimos. Mira, hace unos cuantos años, especialmente tal vez los ochentas, los noventas, había toda una idea, en ese momento fue adecuada, de que si, por ejemplo, si tú estabas enojado, entonces agarrabas un cojín y le pegabas y llorabas y pateabas y no sé qué, y te desahogabas. Y esto se hacía como para aliviarnos. Lo que se vio a través de los años es que eso patologiza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando una conducta se repite sistemáticamente, es que me tengo que desahogar, tengo que sacar todo de adentro mío. Pero si tú desahogas y desahogas basura una vez, dos veces, mil veces, ¿qué quiero decir con basura? Cosas que te lastiman a ti mismo. ¿Cómo? Resulta que ese caminito neuronal que se había hecho una vez, lo repites y repites y repites, y entonces ya no es un caminito, ya es una autopista, ¿sí? Y entonces vas a ser una persona que vive en la ira, ¿sí? Entonces, lo que hace algunas décadas atrás se pensaba que era para aliviarte. No, no, sí, sí, te alivias en el corto plazo. Pero cuando empiezas en el largo plazo, el mediano o largo plazo, o sea, empiezas a hacer aquello que tú haces. Y entonces, hay que, no hay que, pero se puede modificar eso, ¿cómo? Cambiando la interpretación. Y tu emoción cambia así.